Los océanos y los mares se han convertido en un enorme basurero de plásticos, donde han causado un problema que crece cada vez más. Y no solo para el agua en sí, sino también para los animales y plantas que viven en ellos. Según un informe de Greenpeace, llegan a los océanos cada año entre 4 y 12 millones de toneladas de plástico. Esa cantidad es suficiente como para cubrir 34 veces la isla de Manhattan y equivale al peso de 14 aviones Airbus, de los que tienen dos pisos y pueden transportar hasta 500 personas. Cada segundo, más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos y ya hay cinco islas de basura formadas, en su gran mayoría, por microplásticos. Dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y un en el Índico. Y se calcula que un 80% se produce en los continentes. Esto y más ha hecho que, entre muchos, el mar Mediterráneo, uno de los más bellos del mundo, sea el más contaminado. ¿Ya vamos a hacer algo? Como vimos, los mares y océanos están invadidos por basura, en gran mayoría plástica. Para hablar de ello, está con nosotros nuevamente el ingeniero Carlos Álvarez, que, entre muchas otras acciones, ha presentado más de 150 denuncias en todo el país en contra de empresas y gobiernos municipales que no han cumplido con la normatividad ambiental vigente. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Para aclarar, ¿qué significa que el agua está contaminada? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí. El gusto es nuestro. Nosotros necesitamos fundamentalmente dos cosas para vivir como seres humanos. La vida en la Tierra depende del oxígeno y del agua. Y, desgraciadamente, estamos contaminando el aire ambiente, donde está el oxígeno, y el agua. El agua es la vida. Es una sustancia que no podemos fabricar. Todavía no hay quien la fabrique. La cantidad de agua del planeta es finita. Discutimos si es el 1 o el punto 7, lo que sea. Pero es finita. Y nosotros cada día somos más. Sí. Entonces, sí la estamos contaminando, por supuesto. Y los plásticos, como bien dicen, es uno de los más abundantes contaminantes del agua. Pero no solamente son los plásticos, hablaremos de otros. Pero vamos a hablar de los plásticos. Los peores, el peor digo yo, es ese que le llamamos unicel. Que es estireno y tiene otro que se llama benzeno. Y ambos son petroquímicos. Y ambos afectan el sistema nervioso, el sistema reproductivo y el sistema inmunológico. O sea, son los tres. Nervioso, inmunológico y reproductivo. Cuando tomamos café en esos vasitos, con el puro calor del agua de café o del té, estamos tomando una parte de estos dos, de estireno y de benzeno, que son cancerígenos. Ese se debe prohibir inmediatamente. Ahora bien, las botellas de un solo uso, pues es un abuso. Estamos abusando de los plásticos porque en 1960 estábamos muy contentos, no había plásticos. Era vidrio, papel, cartón, ni siquiera el aluminio. Con eso era suficiente. Papel, cartón y vidrio. Hoy, nada más para que tengan idea, el mundo fabricó el planeta. En el 2016, 480 mil millones de botellas de PET, que se llama polietilente reftalato, de un solo uso. 480 mil millones de botellas. Eso es absurdo. Por eso hoy los mares y los ríos están contaminados con microplásticos. Nos acaba de decir la Organización de Naciones Unidas hace dos meses que el 90% del agua embotellada tiene microplásticos. El 90% del agua, esa que nosotros decimos, no, pues es que esta agua es marca X, de allá de Europa, cara, pero ¿qué creen? Seguramente tiene microplásticos. No estamos comiendo los microplásticos. ¿Y esto cómo afecta a nuestro cuerpo? Pues afecta en todo el metabolismo. ¿Pero eso es a largo plazo? Claro. Todo esto se llama exposición crónica a los agentes tóxicos. Y nuestras normas de tratamiento de aguas, la 001 Semarnal 96, la 002 Semarnal 96, son normas sucias porque no exigen que le quitemos todos los contaminantes al agua, solamente una parte. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque las aguas que van en esos ríos, aguas contaminadas también se usan para riego agrícola. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor la cebolla y los jitomates que te vas a comer mañana están contaminados porque fueron regados con aguas contaminadas, con sustancias químicas. El cloro es uno de los enemigos del planeta. Y México sigue clorando el agua indebidamente. Yo tengo 25 años peleando con esa COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud, que me escuchen. Yo tengo 25 años peleando diciendo, oye, oye, ya no usan en Estados Unidos, en Europa, ni siquiera Japón, ya no usan cloro. Y nosotros aquí seguimos usando. Seguimos usando el cloro. Indebidamente. ¿Por qué? Porque es muy barato. Pero lo barato sale caro porque nos daña. Exactamente. Las aguas están cloradas todas. Ingeniero, ¿contaminamos el agua hasta sin darnos cuenta? Sí. Por ejemplo, lavando los trastes. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, se llama biodegradabilidad. Quiere decir que como estamos usando tantos productos sintéticos, no se degradan. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias que hay en el planeta no desdoblan esas substancias y permanecen como tales. Se van al drenaje y siguen siendo esas substancias. Lo que necesitamos son jabones biodegradables. Y una vez que el agua se contamina, ¿ya no se puede usar nunca más? Sí se puede. Necesitamos tecnologías de última generación. Y desgraciadamente, ese es otro de los graves problemas. Nosotros tenemos una ley de aguas nacionales, muy vieja, que no obedece al momento actual. O sea, en toda la ley de aguas nacionales no se habla de reciclar el agua, de quitarle todos los contaminantes al agua. De dos formas, ¿verdad? Una es la carga orgánica, que serían las heces fecales, y la otra es la contaminación química. Entonces, ¿qué hay que hacer? Necesitamos tecnologías que nos ayuden a quitar todas las substancias químicas, por un lado, y otros que nos ayuden a degradar toda la carga orgánica. Y que esa agua le quitemos todos los contaminantes y la volvamos a usar, a reusar. Porque nosotros ya estamos acabando con los mantos acuíferos, y el agua no es infinita. Repito, el agua es finita. ¿Y qué se puede hacer para evitar la contaminación del agua? Conciencia. Conciencia. Debemos tener claridad. No podemos, primero, desperdiciar el agua. Y, segundo, cada que compremos algo, pensemos que esos residuos van a ir al lavabo, al drenaje, en la misma regadera. Por eso los cosméticos, todos los jabones, debemos procurar que sean de origen natural. Natural. Y sí creo, y bueno, yo en lo personal que hace falta concientizar a las personas, porque creo que mucha gente no tiene esta información y no sabe lo que estamos dañando al planeta y a las generaciones que vienen, sobre todo también. Es correcto. Necesitamos más información. Ingeniero, ¿dónde hay que poner el foco de atención en plásticos, basura inorgánica, desechos? Entonces, yo digo que tenemos que cambiar de actitud. Queremos vivir una vida urbana. Somos, digo yo, ciudadanos urbanos. Tenemos que detenernos un poco, reflexionar y decir, a ver, voy a buscar no contaminar el agua, cuidar mi salud y no contaminar el agua. Tengo que hacer cambios sustantivos importantes en mi forma de ver la vida. Digo yo, hay que cambiar de actitud. Si no, seguiremos irresponsablemente contaminando. Bueno, pues hagamos conciencia sobre esto y cuidemos a nuestro planeta, que es lo único que tenemos para vivir y dónde vivir. Soy Vanessa Montemayor, gracias por su compañía. Si le gustó nuestro programa, aquí en pantalla, nuestras redes sociales para establecer contacto. Porque de lo que se trata es que todos juntos aprendamos a vivir mejor. Hasta la próxima.